Aquí en Canal de Boxeo en ocasiones hemos sido críticos con Julio César Chávez Jr. Por eso nuestro análisis de hoy va un poco dedicado a este boxeador mexicano que comenzó en 2014 con el pie derecho. El escampeón mundial mexicano Julio César Chávez dejó clara su superioridad sobre el estadounidense Brian Vera y lo derrotó por decisión unánime en una pelea revancha que había encendido bastante polémica, sobre todo en el entendido de que muchos habían visto ganar a Brian Vera en su primer combate. Fue una pelea intensa en la que Chávez Jr. cumplió algunas de las promesas que se había hecho días atrás. Llegó en buena condición física, lo vimos en el pesaje como nunca ante 167 libras y media de la 168 a la que estaba pactada la pelea. Tuvo una buena condición física, golpeó con potencia con su mano derecha, utilizó con precisión su jab y conectó buenos ganchos a los planos bajos de Vera. Sin embargo, lo más contundente fueron sus derechas largas. Dos jueces lo vieron ganar justamente 117-110, mientras que otro firmó en la boleta un ajustado 114-113, que creemos fue un poco injusto. En la primera pelea de septiembre del año pasado, Chávez Jr. ganó de forma controversial y se llevó la recifla del público. Sin embargo, en esta ocasión al César, lo que es el César, demostró mejoría, demostró que es superior a Vera. Y aquí aclaramos que tampoco Brian Vera es un boxeador del otro mundo, sino un púgil que se vio estimulado por una buena actuación ante Julio César Chávez y tuvo su oportunidad de exponerse también en la revancha, lo cual es importante para él porque de seguro lo van a tomar en cuenta para futuras peleas. Vimos a un Chávez que pareciera recuperó el hambre por el boxeo, algo que había dicho semanas atrás. Vimos a un Julio César Chávez Jr. con buena condición física, le bastó para pelear bien los 12 rounds, ante un Brian Vera que, insistimos, no es de lo mejor del mundo, pero sí es un boxeador que se gana muy bien sus cincos. Chávez Jr. ganó y al menos superó la asignatura pendiente que era Brian Vera. ¿Qué le espera en el futuro? Se habla de Gennady Golovkin, de Sergio Maravilla Martínez. Todas son peleas posibles, por supuesto, porque el nombre de Julio César Chávez Jr. vende. Eso sí, les recomendamos que se prepare un poco mejor porque ni Triple G Golovkin ni Sergio Maravilla Martínez son Brian Vera. Por el momento, Chávez supera su primera prueba del año. Esperamos que para el bien del boxeo mexicano siga así por ese sendero y nos regale otras excelentes actuaciones.